¿Alguna vez has soñado con volverte ridículamente rico? ¿Te has preguntado cuáles son las reglas del dinero que te llevarán al éxito financiero? Bueno, estás en el... ...lugar correcto. Hoy, tengo algo emocionante y transformador para compartir con todos ustedes. En este video, revelaré la mayor y más importante de las reglas del dinero que te ayudarán a alcanzar la riqueza que siempre has deseado. Volverse rico es como un juego y para tener éxito, debes conocer las reglas. De hecho, cuanto mejor entiendas y uses las reglas a tu favor, más rápido te volverás ridículamente rico. Por lo tanto, en este video compartiré contigo esta gran regla del dinero. Permíteme compartir contigo la historia de mi amigo Jeff y cómo no solo aprendió las reglas del dinero, sino también cómo las usó para dejar su trabajo de 9 a 5 y cumplir sus sueños de convertirse en un viajero mundial. Conoce a Jeff. Jeff es un empleado de ingreso de datos de 38 años en una empresa de Timeriana en Chicago, o al menos lo era hasta hace unas semanas, cuando presentó su carta de renuncia. Rebobinemos 10 años. Jeff marcaba el reloj en esta compañía de ti día tras día. Todas las mañanas temía tener que ir a trabajar y contaba los días hasta que pudiera jubilarse. Lamentablemente, Jeff no era bueno con su dinero, por lo que poder jubilarse a cualquier edad parecía una exageración. Un día, Jeff comenzó a trabajar y le presentaron a un nuevo colega llamado Esteve. Antes de continuar, te ánimo a que sigas viendo este video hasta el final. Todavía hay más consejos valiosos por descubrir. Además, si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Así podrás acceder a más contenido relevante y apoyarnos en nuestro trabajo. Esteve fue contratado como ingeniero informático consultor para la empresa. Esteve era un hombre de cabello canoso, de cincuenta y tantos años, que parecía estar siempre caminando con una sonrisa en su rostro. Ese día, Jeff pasó junto a Esteve, que estaba sentado solo en el comedor. Continuó preguntándose por qué el hombre se veía tan feliz, pero lo dejó para comer solo. Todos los días de esa semana, Jeff observó como Esteve comía su almuerzo con una gran sonrisa en su rostro. Finalmente, decidió preguntarle a Esteve por qué estaba tan feliz. Jeff se sentó y se presentó nuevamente a Esteve, mencionando que estaba perplejo acerca de por qué estaba sonriendo constantemente y lo aburrido que puede ser su trabajo como empleado de ingreso de datos. Entonces, Esteve comenzó a abrirse y explicarle a Jeff que ser ingeniero informático era su segunda carrera, que aprendió después de jubilarse hace muchos años. Jeff se quedó perplejo, preguntándose cómo podría haber sido que Esteve ya se jubiló y volvió a la escuela para aprender ingeniería informática. Así que le pidió a Esteve que explicara su historia. Esteve le dijo a Jeff que se jubiló a los 40 años. Antes de continuar, te ánimo a que sigas viendo este video hasta el final. Todavía hay más consejos valiosos por descubrir. Además, si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Así podrás acceder a más contenido relevante y apoyarnos en nuestro trabajo. Tomó algunos años para viajar y luego completó su licenciatura en informática. Esteve se dio cuenta de que Jeff estaba impresionado con la historia, pero admitió que él también fue como Jeff cuando era más joven. Le dijo a Jeff que solía trabajar como corredor de bolsa en la ciudad de Nueva York y, aunque ganaba buen dinero, también odiaba tener ese trabajo. Jeff estaba ansioso por escuchar la historia y preguntó cómo Esteve pudo jubilarse tan joven. Esteve luego dijo la frase que cambiaría la vida de Jeff para siempre, aprendí las reglas del dinero. Esteve dijo que normalmente no compartía esta información con nadie, pero como Jeff fue la única persona que se sentó con él a almorzar durante toda la semana, estaría feliz de compartir esta sabiduría con él. Jeff aceptó y Esteve comenzó con la regla principal, págese primero. Esteve explicó que muchas personas tienen la intención de ahorrar, pero simplemente nunca lo llevan a cabo. De hecho, según una encuesta de 2021, uno de cada seis encuestados dijo que simplemente no había tenido tiempo para establecer un plan de ahorro. Esteve dijo que incluso si tienes las mejores intenciones, pueden surgir gastos inesperados, y si no sabes cuánto quieres ahorrar, nunca sabrás cuánto puedes gastar. Esteve explicó que más del 60% de los estadounidenses no utiliza ningún método de elaboración de presupuestos, lo que limita su capacidad para ahorrar. Esta falta de supervisión financiera, combinada con salarios bajos, es una de las razones por las cuales más de las tres cuartas partes de los trabajadores viven de cheque en cheque, dejando pocas posibilidades de ahorro. Esteve admitió que él también fue una vez uno de estos ahorradores mediocres, hasta que aprendió algunos trucos simples. El primero fue el método 20-30-50. El método 20-30-50 funciona de la siguiente manera, cada mes, divides tus ingresos de la siguiente manera, el 50% se destina a gastos de subsistencia, como alquiler, servicios públicos y alimentos. El siguiente 30% se destina a costos de entretenimiento, como salir a comer o ir al cine. Antes de continuar, te ánimo a que sigas viendo este video hasta el final. Todavía hay más consejos valiosos por descubrir. Además, si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Así podrás acceder a más contenido relevante y apoyarnos en nuestro trabajo. El último 20% se destina directamente a tus ahorros. Esteve explicó que asignar parte de tus ingresos antes de que comience el mes te ayuda a tener una idea de cuánto puedes ahorrar. Pero algunos meses puede que necesites utilizar parte de esa cantidad y termines ahorrando menos de lo que tenías previsto. Entonces, Esteve aprendió el segundo truco, que era configurar deducciones automáticas. Esteve le explicó a Jeff que las deducciones automáticas funcionan de la siguiente manera. Cada dos semanas, una parte de tu cheque de pago se ingresa directamente en una cuenta de ahorros en lugar de que el monto total vaya directamente a una cuenta corriente. Jeff explicó que dirigir el dinero a una cuenta a la que no puedes acceder te asegura no gastar el dinero destinado al ahorro, y esto ayuda. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado estas 7 reglas del dinero realmente útiles y que estés emocionado por implementarlas en tu vida. Recuerda, el conocimiento es poder, pero la acción es la clave para lograr resultados reales. Si te ha gustado este video y deseas más contenido financiero inspirador, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Estoy aquí para apoyarte en tu viaje hacia la independencia financiera. Gracias por unirte a nosotros hoy. Nos vemos en el próximo video con más consejos financieros que cambiarán tu vida. Hasta luego.